Creo que en España estamos a tiempo, estamos a tiempo. Sí que es verdad y os digo una cosa, y no es ni una fantasmada. Yo he visto patrullas vecinales francesas que se están organizando porque obviamente, como te digo, se están metiendo en manada a violar a sus mujeres. Aquí esto, a mí, me costará la vida, os lo digo. Y si esto llega aquí a España, Dios no lo quiera, pienso ser uno de los cabecillas, uno de los organizadores del ejército, de la calle, de los vecinos, llamarle como queráis. Porque lo voy a ser. Y te digo una cosa, no voy a salir con un palo. No voy a salir con un palo. Y si tengo que morir, moriré en la calle defendiendo a mi país y a mi familia. Porque esto de que luchemos poniendo una velita o una foto o un estado de WhatsApp, conmigo no va. Así que espero que no llegue a España. Espero que las urnas echen a estos tíos de por vida y que le demos armas a nuestro ejército, a nuestra policía y que se cierren las fronteras de una puta vez, que es lo que tiene que pasar aquí. Y si no, nos veremos en las calles. Pero yo no pondré una velita. Si vienes a por mí, yo iré a por ti. Buenas noches. Viva España. Y mañana os veo a todos en la calle Atocha 75. ¡Gracias! ¡Gracias!